¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a ver? Lo primero es que vamos a ver Vamos a ver Lo que nosotros llamamos El tema El truco El jugo La jugada La jugada esta Otra cosita igual para farmear Pues si tenéis un Loki y un Nyx Pues vamos a hacer desarm ¿En qué familia no hay un Nyx? Siendo dos, siendo cuatro Pues es más largo Las combinaciones que pueden hacer Esto es los builds cooperativos Esto que vamos haciendo Que ya hemos hecho algunos que otros Si En medio de un build de un Pues nada De un Warframe Pues ya son con dos Como es solo para verlo No vamos a hacer diez mil oleadas Ya ves, unas diez oleadas Y... Bueno, la idea es La jugada es Disarm Por parte del Loki El truco El gizbis El suko El gizbis El suko El lakan El gorbol Oye que vienen Bueno, pues es El tema es hacer disarm Seren Liu Para que vengan a Melee Todos Lo ha pasado a ese He tropezado Hasta aquí está el Tanchan Y el Tanchan Pues los va a huir de la urna Casi con tan poca gente de entrada Pues es aburrido Para el que hace la urna Y para el otro Que se queda mirando A ver como cuando va a explotar Y todo eso Para luego Es para que veáis Para hacer cosas muy difíciles Por ejemplo Para el día a día Para el día a día Una multiplicación de tres cifras Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué pasa? Yo estoy dentro También estoy protegido ¿No? No me pegan Está protegido Yo soy prote-man ¿Sabes? Entonces yo me lo... Vosotros no lo fijáis Pero aquí el nicho lo pasa teta Porque se queda metido en una burbuja Ese niño burbuja Niña burbuja Ya espera Ahí está Ahí está ¿Qué os digo de la burbuja de Nikis? ¿Sabéis? Que la podéis maximizar ahí Con el... Con los... Mod de Power No me acuerdo como se llaman Mmm... Sí, de fuerza de poder Fuerza de poder Esa mierda Esa mierda digo esto Y luego Cada segundo va acumulando daño Y cada vez que te pegan También absorbe daño Pues el daño que devolverá Cuando la explotas Es en función De si el daño que le ha generado Es menor o mayor Con el daño que ha absorbido O sea Al final suelta el mayor Siempre devuelven mayor Como magnético Sí Ay, cuántas cosas sabes Lo he leído en la wikipedia Si no te pega ni perry Por ejemplo Dara mucho tiempo Pues... Va acumulando el solo, ¿no? Para que luego explote algo Sí, va acumulando el solo, va Además tiene un... Tiene un contador de daño absorbido Que si dejan de pegarte Se resetea O sea que tenéis que tener cuidado ¿Vale? Haces un deshack de un tío, instantáneo, ¿no? Oye, que se me lleva el tonto este con una cuerda Me jode el vídeo El tío que le quites la historia no vuelve a recuperar el arma Nunca No va por tiempo Entonces, todo lo que suba, lo que es el alcance, que es lo que me interesa, ¿no? Por ejemplo, el... También pega un poquito, ¿no? Cuando lo haces, pero pega... Bueno, no es como para bastarse en ello Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es subirle el alcance Que es fundamental, ¿no? Para alcanzar toda la sala La duración también puedes quitarle, meterle la experiencia fugaz Porque te baja el coste, pero no te perjudica nada Porque como la duración tampoco te interesa Para el disarm, ¿eh? Te estropearía la invisibilidad Bueno, no, te estropearía O sea, afectaría la invisibilidad Al otro no Entonces, lo que te interesa es poner al menos la que... La corrupta que te sube el alcance El overextended Sobre... Obreestendido, ¿cómo se llama? Y luego el de estirar O sea, luego llegas al cap ya de 50 metros Y ya con eso yo creo que ya... Y a mí me gusta poner también experiencia fugaz porque baja el tiempo Y a cambio, pues te mete un palillo ahí a la duración Pero que en este caso no... Es un buen combillo, sí Entonces, bueno... O sea, con 400 de energía Lo estoy llevando todo el rato Y no, mira... Estos combos son, lo he dicho, para farmeo Bueno, para la cosa muy, muy complicada, ¿no? Que diga, vas así normal y... De repente llega un momento en el que no puedes con ellos Pero muy aburridos, ¿eh? Sí, pero son aburridos O sea... Son muy prácticos Le pasa un poco también como el del Baoban, ¿no? Que hemos hecho ahí con suscriptor ahí, con Lalo y tal Pues igual, pues... Son de esos que... Que sí, son muy útiles, pero es un petardo O sea, te quedas quieto Tampoco es que las defensas, ¿no? A lo mejor sean otra manera, a lo mejor, hiper mega divertida, ¿no? Pero de luego, uno metió la burbuja, como en mi caso Y... Y el Tancho... Tancho la burbuja Y yo disparando el este, pues bueno, tampoco es que sea... Pero para la hora, eso, de farmear un mod en particular Y tiempo chimpanzi, que... Sí, pero a lo mejor se pone muy complicada Que a lo mejor no hay otra manera de, pues... Alguna vez no lo habéis preguntado Esos tíos que tienen poderes, son los... Los exámenes estos, el Xime Estos son los que sueltan el Oberon Uy, el Oberon que pedazo de Warframe Sí, claro ¿Eso qué tiene que ver con esto? He aprovechado que ha salido un Xime ¿Tú lo habías grabado, el del escudo? No, bueno, sí lo he visto El del... Igualmente al Frost, ¿no? Sí, claro Ahí viene, veis, veis... ¡Ah, viene! Pues sin armas y tal Bueno, acaban aquí la burbuja, la acaban pegando Se la rompen No os pongáis... Si queréis hacer esto, no os pongáis el mot ese que hace más daño El de Fuerza de Poder, ya lo hemos dicho antes Porque como además te pegan con palos, te pegan menos también Los gañanes ¿Cómo que te pegan menos? Pues te pegan con un palo, no te pegan con su superarma que vienen de serie No, sí, no... No, sí, no, tío Bueno, yo he deducido... Bueno, yo he deducido... Le doy a interés el melee para que ven llegando ahí, ¿no? Y luego la explosión les pille, ¿no? Yo al verlo con un palo he deducido que te pegabas menos Sí, hago... Claro, pega menos que... Ya vas a ver dónde tiene que acercarse a la isla de Dios Bueno, que quieren destruir el... ¿Qué queréis? ¿Fasteriar el vídeo? Sí, chicos... Os tiro... Os tiro glibes, yo vivo un vuelvo por el glibes, ¿eh? No respetáis el glibes, ¿eh? ¿Sería Blue Chaos? Entonces, si lo hacéis con infectado, os sobra el chico Sí, el Loki, yo de acuerdo Lo va el este solo y ya está Sí, va el este solo... Esto es la batalla, ¿no? Nada más, para que lo veáis bien Para que veáis bien la burbuja Los tonos, los matices que tienen... La moviola con todo, con todo, todo, todo Fíjate, fíjate que se pone guay con la... Fíjate, tío El arma que llevo es el serro este, que es una... Pia, que me mato yo ayudando el serro El serro es lo de cortar árboles Sí, y lo de los dientes Mira, el tonto de los misiles No está mal, es eléctrica Por defecto, ¿no? Tiene con daño ya elemental Tiene también el estado muy arriba, tiene 25% Está muy bien, porque eléctrico, para empezar, ya es buena para... Los dejan espuneadillos y tal Y luego, pues, eléctrico es muy buen... No, es un tema, ¿no? Tío, tío Es que si no está el Loki, por lo que tiene que estar Si no está... Que ya ha conseguido el tío, como podéis ver, es un Loki Prime ese Yo he conseguido el Loki hermano No, ya lo he conseguido, pero este no es el Loki Prime Este es el otro Porque está subiendo aún Está en el garaje, tíos Está en el garaje, tíos Es que no se me ha reseteado la caché Bueno, el serro lo digo también, buena arma, buena arma, me está gustando Ah, y el NIC que puede estar todo el día la burbuja, sí, hijo El NIC vive y muere por el Glybe, pero a dormir y a protegerse se mete una burbuja Ahí el pobre último que le ha pillado en toda la boca Venía con la boca abierta y rasca Bueno, pues el serro, si os gusta, es buen arma elemental eléctrico Muy bueno para Corpus Y si le metéis veneno, muy bueno para estos, para los greener Y como todo el daño es eléctrico, al meterle cualquier pieza de veneno Pues se convierte todo el daño en corrosivo, lo que es bastante tocho Vale, los greener, está muy bien, además tiene buen alcance y tal Otra vez me vas a coger con la cuerda, y luego el estado tampoco está mal Utilizáis esos mods que hay dobles de daño elemental más estado Pues es casi un arma de control de masa, ¿no? Pega mucho En estos bichos, carajo, matando una hostia, pues da igual Si veis también, se quedan un poco tontos Cuando los dejas con melee solo Yo creo que se huele percal Sí, claro, para allá, para que baila de todo el rato, ¿no? Todas las mismas Para que el Vagelk ese disfrute, vía y yo ahí a... Es un juego que he hecho de Warframe Vagelk que es el jefe de los... Hostia, tío, que me va a arreglar No, perdona Es un juego de palabras entre el idioma real y el tuyo Entre yo y el mío He visto los combinos que tiene, no es tan malo He visto que cuando explota, como tiene a todos los tíos cerca, pues se rellena a través de powers Y así es que es una combinación Excelsior Excelsior Burbuja, ay, el Tancho no hace más que la burbuja, es el que estamos enseñando Tal vez se podría juntar con un Vagwan, por ejemplo, ¿no? Los juntas mucho Un Necro no haría falta, eh Un Vagwan, por ejemplo, estaría muy bien Porque entonces... Se hable de farmeo Se meterían dentro de la burbuja, Tancho no haría nada Y los dos se quedan mirando Sí, ya está Y ya, en vez de un aburrido, metiendo la burbuja, tenéis dos Habría dos Entonces dos ahí Bueno, el Vagwan haría algo, ¿no? No sé si antes atravesarían, antes llegaran a eso No está muy claro el rollo, pero bueno, había algunos más aburridos Si por si acaso, hay miedo Un Necro, por ejemplo, o el rollo Siempre, siempre que se hable de farmeo, tiene que haber un... Uno para acelerar el Nova, ¿no? Inverse y tal, también Esto sería ya un cuatruple, ¿no? Sí, bueno, el Necro siempre viene bien para sacar lo rico Eso sería cosa de con prisa, ¿eh? No, no, vamos a... a la oleada 10.000 millones 15 Sí, bueno, ya no es igual, pero en menos tiempo, ¿no? Si la cosa va mal, pues te metes ahí en... A rebufo de... del Tacho Y si la cosa va bien, pues te haces el valiente y vas un poco para afuera, ¿no? Sí, el Tacho ¡Ey! 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 Ahí está Lo hace de agotecillos ¡Ay, Tancho! Lo hace de poner acojonado Todo el rato lo mismo No deja ni que te peguen ¡Que estoy soñando el build! ¡Ay! ¡Señando el build! Esa guarro, ¿eh? Mira Daño absorbido 5.000 Contigo yo que golpeará de 5.000 Esto atraviesa paredes Alguien me ha tirado... Alguien me está tirando bombas Alguien me está diciendo Alguien? ¿Qué? ¿Ése de la... Boniato? Oye, lo que se dio ¿You serius, tío? ¿You serius, tío? ¿¿Que..? ¿Que se ha de echar? No, hombre, tío Ahí viene, ahí viene, mira Bueno, aquí veis el tema Ya veis un poquito lejos Para lo veáis ¿Veis ahí en estado puro? ¿Veis? A veces quedan un poco tontos Y los que están en melee No acaban de llegar Yo no sé Se ve la juara Y yo me acerco Me da nada Te lo están viendo y de mía Juan de listo, pero tampoco te lo están muy listo Pues se queda justo en donde llega la hostia Una vez que tiran la burbuja se vienen, eh Si, debe haber algo ahí, claro Mejor es que ya Llamándolos Bueno, pues estamos en la 8 Quedando soleaditas También me he traído la La saca bronco estas que son de Charlie Bronson Una cosa rica que tiene esto es que queda todo el loot de aquí, eh Si, si Que tipo de daño has dicho que es la burbuja magnético Cuantas veces hay que decirlo Mejor para los corpus Mejor para los corpus, chicos Mejor para los corpus Yo les mataría A melee la burbuja puede seguir pegando Lo que tenga que ser una adicional Si lo mismo se mueve muy tocho Mira, está lleno de bombitas Está pegado toda la bomba del mundo Esa llena de pústulas Ahí, ahí Yo me quedo aquí, sabe todo Ahí va otra, pum Pegada en el pie El postulitas Bueno, wey Ese Loki, tío Ese Loki Ese Loki Ese Loki Ese Loki Ese Tema, tío Ese Ese Tema, tío Ese 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 Tema, tío De una manera Y el primero es el Loki Prime Ya veremos el resto Si sigue igual o Los próximos Prime Y luego otra cosa que no me ha gustado El Loki Prime Por decir algo Ahí por meter un poquito de... Ya está con lo malo, tío Lo malo, tío Es que el Dorao ese se tendría que poder cambiar de color El Dorao muy bien para los Doraos Al suelo voy Vamos a seguir hablando Ya te va rajando gente de verdad el Nish Serio Unli, tío Serio Unli, tío Controla la sala, todo se pa... No sé qué... Levanta la liao... Al de Napalm Napalm Si fuma el cigarrillo... No fuma... No fuma... No fuma... No, o sea, no... Ni chicos... Las verduras... Las verduras... Salte, Federico... Federico, ¿quieres Federico? ¿Qué te vas a hacer las verduras, chicos? Nanosporas... Chicos, hay que te vas a hacer las verduras, eh Serio Unli Hay que te vas a hacer las verduras, chicos Unamental, eh Muy bien Voy a estar a la nueve Falto nomás Nueve, falto nomás Vamos a repasar... Si hubiese algo por aquí perdido Estamos en Chini Donde caen las garras... Lo ves, no... Bueno, el modo de las garras Hay que dar información adicional... Mucha gracia Yo soy así, chicos Jajaja Que bien Bueno, la burbuja debería defender al... Al cacharro, pero aquel tío estaba pegando al cacharro Si, pero debe haber algún hueque... No, tampoco lo ha hecho muchas veces Yo sé que hay un huequecillo, ¿no? Donde... No lo cubre todo, ¿no? Es que... Es que la burbuja cuando ya le estaba pegando No sé si... Lo habrá dicho, eh Ya... Ya está, comitiendo Vale Vamos, tenemos más curiosidades que probar y tal También con el tema del... El nova ahí, inverso y tal Y hemos probado más cositas y... Nuevo inverso que... Con el vago con el nisk... Con la burbuja ya me es buen rollo Porque la burbuja es... El acelerado... Es la única skill... Que realmente puede devolver daño infinito, ¿no? Bueno... Si... Por lo que bueno... A level bajo... Bueno... A level alto ya... A nivel alto ya... Te empieza a cantar el tema De poderes... Yo creo que es el... El que es efectivo... Tanto a level bajo como a nivel alto De los que hacen... Bueno, pero tienen que ser muy concretos... No sé mal... O sea... Por ejemplo, estos bichos aún... Pues... Usas cualquier habilidad... Si, si... Es que todavía los mata cualquier habilidad Otro warframe y ya no... Mucho más eficaz, ¿no? El rollo... Bueno, voy a ir hasta allí... Eh... Ya los ha desarmado... Corre, corre... ¿Por qué te vas hasta aquí? Los podía matar allí... Pero es que aquí hay gente... Todos acaban aquí... Su objetivo es destruir... La criogénica... Cápsula... Se quedan aquí... Quietos... Venga... Suelo... ¿Solo tú? No, no... No, no... Yo no... Por eso es muy tener en cuenta... La burbuja por el tema... De que devuelven todo el daño... Porque también los bichos... Cuando van subiendo a level... Pegan mucho más... Pero tampoco la vida les escala tanto... O sea... Con lo que al final... El... Bueno... La cosa es muy chunga... Está muy bien... Bueno... Hasta aquí gente... Este gatillo veloz... Impresionante... Que no es la diversión personalizada, ¿no? El rollo... Pero bueno... Me he quedado en la burbuja... Ahí está... Bell... Bell... Muere y mata... Y acaba con la burbuja... Despide de Tancho... Que nos vamos... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego...